Esto es Plena y Góles. Y esta noche les voy a presentar las 5 mejores plenas, las más pegadas, las que meten los goles como son, aquí en Plena y Góles. En la número 5 tenemos a Dubovsky con la canción Hay Amor. En la posición número 4 tenemos a King con la canción Palas Giales. Tiene su carro también. Hasta sin licencia ya pasa el reten. Nadie me manda a mí. La posición número 3 tenemos al Real Phantan con el tema Soy Panameño. Chequea. En la posición número 2 tenemos a Nicky Yang con la canción Hasta el Amanecer. Yo no sé de dónde llegaste ni pregunté. Lo único que sé es que quiero con usted Quedarme contigo hasta el Amanecer. Cómo tú te llamas yo no sé de dónde llegaste. Y la canción número 1, la que está en la primera posición, la de los goles. El único loco, Mr. Saigon, Muchachita. Muchachita, no me engañes con tu carita bonita. Con ese cuerpo y esa sonrisita. Ve la picarona. Dice que te vieron en la fiesta. Que bailaste con más de 30. Que a tu marido tú no lo respetas. Y que tú andas buscando que el rancho se prenda. Y que se prenda, que se prenda. Al menos que le quiten la venda. El día que te coja y te rompa la venda. Hot Five, las 5 mejores plenas aquí en Plena y goles. Y bueno, será hasta la próxima semana. Sigan en sintonía de Plena y goles. Le habló DJ Alvin. Mis redes sociales. Arroba DJ Alvin 507. Para Instagram. Para Twitter. Arroba DJ Alvin Fabulosa Estéreo. Y a la próxima semana estará por acá nuevamente mi hermanazo Elías Dama. Así que esperemos que se mejore pronto. Y ustedes sigan en sintonía de Plena y goles. Esto es Plena y goles. Plena y goles.